Yo cantaba en ese cabaret del cabaret Los diablos me picaban la cabeza Ella bailaba en esa mesa Mientras las bombas caían a la ciudad No dispare al cantante Él es una broma hilarante Que se esconda bajo del piano Que su cabeza no quedara para rogar, para rodar Yo cantaba en ese cabaret del cabaret Ella bailaba en esa mesa Un rock and roll con música salvaja Y de acordeón Y de acordeón Y de acordeón Solo te pido un favor Que me des un trago de acento Para ver el esperpento Que vive en mí Que a beberme Vamos caminando a la ciudad Por la vieja estación de policía Espero recuperemos la alegría De por venir Y el corazón Y el corazón Yo cantaba en ese cabaret, cabaret Muy cerca de Ronita Bebería también agua bendita Para hacer Para hacer Bebería también agua bendita Vamos caminando a la ciudad A ver cómo se incendia el circo Para ver el teatro Se derrumba Solo te pido un favor Solo te pido un favor Que me des un trago de acento Para ver el esperpento Que vive en mí Solo te pido un favor Que me des un trago de acento Que me des un trago de acento Para ver el esperpento Que vive en mí Que vive en mí Que vive en mí Para ver el teatro ¿Qué piensas es la la ciudad? Pero una vez que la vida Que vive en mí No te pierda Que vive en mí De la ciudad La ciudad De la ciudad De la ciudad ¿Qué piensas es la ciudad Te digo que no pido dinero Afuera de la ciudad Te digo que este sombrero Velo de una tempestad Una luz entre los callejones Mi forma de amar Te digo que no pido dinero Afuera de San Cosme Te digo que los halcones No son aves que retocen Estoy vendiendo la piedra Para pasar la noche Te digo que bajo del puente Aparece en ángeles Te digo que tu piel se enreda Tan pronto en los congales Una noche de tu ausencia En los volcanes Y ahora ya sale vivo de aquí Solo mi corazón Y esas piensas dulces y gaseosas Que viven en el reventón Y ahora ya sale vivo de aquí Solo mi fantasma Y esas piensas dulces y gaseosas Desordenadas Te digo que bajo del puente Donde hay tanta calor Te digo que tu piel es de ángeles Y se enreda en el amor Todos estamos perdidos Aquí en el talón Te digo que te pierdo a dormir En esta calle Tal vez No más los fantasmas De Cerruco y Nacatá El mismo talón de San Cosme Tocando en esta calle Te digo en esta calle Los sueños moribundos Tocando fuera del metro Tardeando a todo el mundo Una luz en los callejones Mi forma de amar Una luz en los callejones Mi forma de amar Y ahora ya sale vivo de aquí Solo mi corazón Y esas piensas dulces y gaseosas Que viven en el reventón Y ahora ya sale vivo de aquí Solo mis fantasmas Y las antenas de televisión Desordenadas Y las antenas de televisión Desordenadas Gracias por ver el video 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 Me llamo caballo 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 Un santo desmadroso Un hombre de fuego Me llamo caballo Me llamo caballo caballo Me llamo caballo 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 Un hombre solito Me llamo caballo 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 Me llamo caballo 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 good La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza La belleza Envoy La belleza La belleza Esta ruta lo cura todo Te lleva al infierno A un camino desolado Con mujeres de cara lavada Con cigarros adolescentes Que perfuman la casa La sotehuela del amor El saguán de los fumadores De opio El hijo del plomero Armado con un par de poemas Hora guitarra ruidosa Y una voz De carcajada Esta ruta del amanecer A los caminos de polo Donde pido una moneda Con conservar el azotear La ruta lo cura todo Hasta unos madrasos La huella de sal morena Que viene de la quebrada Que te deja clavada una espina Ahí donde tu corazón Se llena Esta ruta se va al desierto Donde habita tu corazón De los olores morados De los marihuanos Salinas del esquinas Salinas del hombre De la armónica Que hace limpias De la asesina Sería ¿Qué mató a Salinas? 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 Berlín Muy rosas rojas En la vieja sinagoga Aún de pie en mi corazón Bajo la lluvia Con tu paraguas Y un silencio en esta pared El de la libertad Te encontré en Sol en Berlín Tomamos café En la mezquita Con tus sandalias en tus ojos En el barrio turco Con el tabaco aromático Con sueños de adormidera Tocando tu piel A medianoche Y un silencio en esta pared El de la libertad Tal vez bajo la lluvia Buscando el gueto Por siempre joven Buscando el gueto Buscando un gato En la línea del tren Te encontré sola en Berlín En un muro de espejos Mientras te crucificabas En el polvo De todas esas calles En el barrio turco Por la mezquita Soy un extraño Con sus gatos Todavía quedan huellas Huellas de la guerra Y tú con tu paraguas Y una sonrisa Por siempre joven Buscando el gueto Buscando un gato En la línea del tren En la línea del tren Buscando un gato 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 No tenía dónde ir Tal vez nonoalco Alguna cantina para jóvenes con sueños de perdedor Y los encontré en la broma de este cacánus De esta línea de alacranes al anochecer No tenía dónde ir Tal vez un cielo pálido Viejas calles entre durmientes Y caballos salvajes Un viejo soldado y tres rieleros Buenos tiempos para el amor Malos tiempos también Tú sabes que mi corazón Es una doble habitación Con algunas señales de ensueño Desde esta ventana A la ciudad A tu ciudad A mi ciudad A tu ciudad A mi ciudad No tenía dónde ir Tal vez nonoalco Viejas historias y anarquistas En el suburbio En este barrio tan guerrero Y sobre todo soñador Algunas historias De corazones Y un tequila Con las mejores mezclillas Que caminan sola Las voces del barrio Y su trópico andante Era un viejo soldado Y tres rieleros Y una vieja ciudad Con ganas de cambiar 天 HS each other Y una vieja ciudad En eliezo Una vieja في el Y un pedalo Tal vez Tú sabes que mi corazón es una doble habitación Con algunas señales de ensueño desde esta ventana A la ciudad, a tu ciudad A mi ciudad, a tu ciudad A mi ciudad A mi ciudad, a tu 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 ciudad Estaba mi prima, esa niña tan bella como el trigal, yo sé que no confías en nadie, bella mujer, que aquí en la noche desnudo, desaparezco también. En las afueras de Juárez, con mis pantalones mugrosos, con mi voz de aguardiente, y tu amor en la piel, sé que ahora estaré solo, escuchando tus canciones, mirando desde la ventana, la ruta que se va, también esa veladora, de mis valedores, mientras la tira pregunta, a qué hora pasan los camiones. En las afueras de Juárez, en las afueras de Juárez. 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 solo la espuma a tu corazón solo este sol del desierto es un árbol invierno, luna y cactus me quedé a vivir en las venas antiguas cerca de ese camino con espinas doradas una sola ruta a tu corazón en dinero y sus heladas me quedé a vivir por la luna de plata en un refugio lejano cerca de buena vaca una escondite en el polvo para pasarla contigo me quedé a vivir en la luna del cactus cerca del río bravo me quedé a vivir, me quedé a vivir 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 miro tu ciudad desde el techo de una ballena y camino sobre la arena con un libro de canciones de canciones mágicas me quedé a vivir 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 guitar solo 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 guitar solo